¿Y qué le parece que existe el Día Internacional del Primer Beso? Así que todas tus seguidoras, Luis, quieren saber si tú te recuerdas de ese primer beso de amor que le diste a Ari. No, la pregunta es ¿cuántos primeros besos puede tener uno? Andrea Sandoval hizo un reportaje acerca de ese Día Internacional del Primer Beso. Así que ella tiene el primer beso. Digo, la información de amor. Gracias compañeros. A ver, yo les tengo una pregunta muy especial. Fíjense que hoy en las redes sociales celebran una fecha muy especial, el Día del Primer Beso. Esta iniciativa de festejar esta singular fecha surgió en Venezuela en el año 2009, en la cual se creó la página en Facebook denominada 23 de mayo, Día Internacional del Primer Beso en esta red social. El objetivo principal es promover la celebración de este día y según los creadores, también colaborar con la prevención del embarazo precoz. Y si una niña, pues, retrasa su primer beso, también estará retrasando su primera relación sexual. Por esta razón, hemos venido al Parque Central para poder platicar con algunas personas y ver si ellos todavía conservan este tan grato recuerdo. ¿Ustedes allá en casa todavía recuerdan su primer beso? Vamos a platicar con algunas personas para ver qué nos pueden comentar. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Aquí para servirle. Muchas gracias. A ver, cuéntenos. ¿Usted sabía de que hoy se celebra el Día Internacional del Primer Beso? La verdad que no. ¿Y usted todavía lo recuerda? Sí, pero ya son recuerdos pasados. A ver, compártanos un poquito qué es lo que usted recuerda. La verdad de que fueron momentos lindos, pero ya ha pasado, ¿verdad? Ya no se recuerda uno. Pero momentos que no se deben de olvidar, ¿cierto? Sí, así es, ¿verdad? Según, ¿verdad? La persona con que uno lo obtuvo, pues, mi esposa falleció ya. Por lo cual, no le puedo decir más. Bueno, sin duda alguna es un recuerdo muy bonito que nunca debe olvidarse. Muchísimas gracias. A ver, vamos a platicar aquí con las demás personas. ¿Usted todavía recuerda su primer beso? Ah, sí. Y cuéntenos, ¿cómo fue? Ah, pues, fue bonito. ¿Qué nos puede contar? Sí, fue bonito, pues, porque en ese tiempo, pues, era así, no estaba... Era de otro modo el tiempo, ¿verdad? Era bonito todo, ¿no? Compártanos alguna experiencia. Pues, sí, fue alegría, pues, porque uno estaba, ¿verdad? Otro tiempo, ¿verdad? Era bonito todo, ¿no? Como ahora, va, que todo ya da pena, ¿verdad? Sí. Bueno, y también tenemos aquí a una dama, para la cual también vamos a preguntarle. Señor, ¿usted sabía de que hoy se celebra el Día Internacional del Primer Beso? Pues, no sabía. Hasta ahorita me estoy enterando. Bueno, ¿y usted todavía recuerda su primer beso? El de mi madre, nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y el de mi papá también. Son los besos más sagrados que llevamos en nuestro corazón. Y además el de nuestra pareja, ¿verdad? Yo, digamos, tenía 16 años cuando me dieron mi primer beso. ¿Y qué se siente o qué siente usted al recordar estas emociones? Lindo, porque por un beso uno se compromete a tantas cosas, ¿verdad? Pero un beso puede ser la felicidad completa o puede ser mi perdición. Depende de cómo lo comente. Bueno, compañeros, allá en Estudios Centrales, estos fueron algunos comentarios de las personas que nos encontramos hoy celebrando el Día Internacional del Primer Beso. Pero la pregunta es, para usted que está allá en casa y para ustedes, Karen y Luis, también les hago la pregunta. ¿Ustedes todavía recuerdan su primer beso?